Hola que tal amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y a menos de un mes de su llegada Lost Ark nos presenta la mejor historia de Arkesia con un estilo y lore épico de uno de los grandes MMORPG que finalmente tendrá lugar en Occidente Y recuerden que este juegazo estará totalmente en español, así que estaremos viendo todas sus novedades Y estando esto dicho, suban el volumen porque inicia una de las mejores historias, Arkesia Al principio existía el arca y de ella nació un nuevo mundo, Arkesia El arca se dividió en siete fragmentos que se repartieron por Arkesia Atraídos por la luz, ejércitos de demonios abrieron una grieta entre los mundos, así comenzó la gran guerra de la cadena Solo la unión de las siete arcas podría acabar con la guerra y restaurar la paz en Arkesia 500 años después, Lord Cáceros y su ejército de demonios amenazan con volver a invadir Arkesia Nuestra única esperanza es que una nueva generación de héroes repare el arca Descubra sus secretos y use su poder para acabar con la oscuridad de una vez por todas Hace mucho que los antiguos dioses no están Ahora solo la alacenita Beatrice cuida a Arkesia y espera la llegada de un héroe Tu misión te llevará a lo largo y ancho del mundo, pero comienza aquí, en Rezramis Este paisaje idílico está repleto de enemigos Aprenderás las poderosas habilidades que necesitarás para encontrar el arca y salvar a Arkesia Después, tu viaje te llevará al desierto de Yudia y las ruinas de Moray Ábrete camino por Luterania, reino de los caballeros Y explora su historia y entornos evocadores En Puerto del Oleaje obtendrás un barco Y zarparás para descubrir todo lo que Arkesia puede ofrecer Zarpa desde Luterania hasta la misteriosa isla de Tortoic Hogar de los diminutos Mokoko Ábrete paso hasta el corazón de Tortoic Y descubre sus secretos ancestrales Lleva a tu tripulación a Annika Y la ciudad portuaria de Changchun Su torneo de artes marciales es famoso para atraer a los practicantes más hábiles del mundo En lo más profundo de los áridos desiertos de Arsetín Está la ciudad de Stern Una maravilla tecnológica Esa tecnología otorga un poder absoluto Un poder que corrompe hasta la médula A los pies de las montañas Balancar Se encuentra Berna El dominio de la reina Eilin Pero un antiguo mal del pasado de Arkesia Se oculta en la oscuridad del bosque de los elfos Shushaer es tan peligroso como Gélido Y el cruel vigilante Brad Lo hace aún peor Pero la corrupción demoníaca Ha llegado hasta este lugar tan frío La isla remota de Roendel Cruza el puente del arco iris Para acceder a sus secretos mágicos Y alzándose sobre todo Imponente El palacio fantasma Pondrá tu mente a prueba Irón es el hogar de los Sumar Una raza de artesanos trabajadores Llenos de orgullo Un orgullo que podría ser su ruina Ya que se arriesgan a despertar a un mal latente En las sombras de Phaeton O matas o mueres Si sobrevides a este reino de asesinos medio demonios Te aguardan oscuros secretos en la cueva del pecado La isla de Púnica La perla de las olas del mar de Proción Es un oasis para viajeros exhaustos Puedes celebrar tus victorias en este paraíso tropical Lost Ark Es un mundo de aventuras sin fin Y Arkesia Necesita tu ayuda Recupera el arca Y lucha por la luz Y Lucha por la luz